Hola, buenos días, soy Maya Foster, directora de la Cátedra en Economía Digital y del Grupo de Investigación Dimons de la UOC. Tanto a las personas que han venido hoy, a pesar de la lluvia en Barcelona, como las personas que nos siguen por streaming. El streaming se puede seguir tanto en catalán como en castellano, hay traducción al castellano. Con el hashtag ECOFEMBCN también se puede seguir el debate que haremos a través de Twitter y podéis intervenir las personas que estéis en streaming. Podéis intervenir por el canal de YouTube. Hoy, con mucha ilusión, queremos anunciar la celebración del VIII Congreso de Economía Feminista, que tendrá lugar en Barcelona, del 17 al 19 de marzo de 2023. El Congreso de Economía Feminista es un referente en el Estado español, pero también en Latinoamérica, en el ámbito de las economías feministas, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la acción del tejido de economía feminista. Desde Barcelona, tomamos el relevo de la edición anterior que se celebró en Bilbao en 2021. Próximamente, haremos un llamamiento a contribuciones de sesiones y de comunicaciones para el Congreso. El Congreso acoge propuestas desde afiliación académica, en universidades, pero también propuestas que parten de cooperativas o del ámbito y del tejido socioeconómico asociado a las economías feministas y está abierto a formatos diferentes, desde el reconocimiento de la pluralidad de fondos de conocimiento y para crear una psicología de conocimiento. Son bienvenidas propuestas desde la investigación empírica o reglada multidisciplinaria, como desde la sistematización de experiencias o propuestas también artísticas para reflexionar sobre la agenda de temas. El Congreso finalizará con un libro de actos y con una publicación de un Special Issue en una revista de impacto. La edición de Barcelona dependerá de las propuestas que vayan llegando, pero será continuista con las temáticas que se han tratado en el Congreso, como en el pasado, con la crítica desde la teoría feminista y las economías feministas del sistema hegemónico o el ámbito de la economía de los cuidados, las alternativas para una alternativa en el centro y sostenible medioambientalmente o las políticas públicas. En esta edición del Congreso podríamos realizar un tratamiento especial para incorporar transversalmente el análisis digital, porque llevamos 30 años de revolución digital y la COVID ha significado una aceleración enorme de la digitalización de la vida y de la economía. Con la COVID también hemos visto la necesidad de incorporar perspectivas de género y un análisis crítico desde las economías feministas, porque se ha visto una agotización de la distribución de los cuidados o el incremento de las violencias de género o la insostenibilidad medioambiental del sistema. Con este Congreso queremos dar una especial atención transversalmente a todas las temáticas de la dimensión de la digitalización y también como ámbito temático nuevo. También está relacionado con el hecho de que desde Dimons en la UOC aceptamos la propuesta de organizar el Congreso. Nuestro nombre viene de Digital Commons. Nos especializamos en la innovación socioeconómica y de género, la que busca una sociedad alineada con los principios procomunes y hemos puesto la vida en el centro. Como tenemos esta especialización, dimos como la UOC, pensamos que era la contribución que podríamos hacer. Nos invita para empezar a reflexionar conjuntamente con este elemento de lecturas desde las economías feministas y de género de la economía digital y la digitalización y recientemente hemos publicado un número especial en la revista Internet Policy Review que aporta un estado del arte y una revisión de la situación de estos temas. Otro elemento que quisiéramos aportar distintivo en este Congreso es intentar incorporar los principios del PROC común digital de apertura, colaboración, ecología de conocimiento, como he dicho antes, el conocimiento abierto. Entonces, con este espíritu, la UOC empieza la facilitación de la organización del Congreso, pero tal como lo trasladamos en Bilbao cuando pasamos el testigo, nos gustaría que hubiera una participación de las universidades de Barcelona o del sistema catalán en la organización y también del tejido socioeconómico de la ciudad, que es muy rico. En este sentido, para las compañeras que nos estén escuchando desde fuera de Cataluña, o desde Cataluña también, apuntaría al número especial que recientemente ha publicado en Exce o el libro de Economía Social y Feminista que también se ha publicado recientemente para que se haga una idea de la riqueza que tiene el debate y las acciones que se están efectuando en el territorio que recogerá el próximo Congreso, que creo que pueden enriquecerlo más. También todo el proceso de emergencia en feminismos digitales. Creo que todo esto crea un caldo de cultivo muy adecuado para el próximo Congreso y hemos querido organizar este seminario. Son tres en concreto para abrir la organización del Congreso. Empezaremos a hacer debate conjuntamente para la agenda del Congreso, que será el año que viene. El Congreso cuenta también con el apoyo de la Cátedra de Economía Digital, que es una cátedra entre la UOC, liderado por el Grupo Dimons, juntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa, que es la empresa de promoción económica de la ciudad. Quería agradecer al Canódromo, que es un referente en la ciudad, en feminismos digitales y en inhumación digital que nos acoja hoy y en los tres seminarios que celebraremos. Y también estamos de enhorabuena porque hoy inauguramos esta sala que se llama Ada Loveline y por primera vez lo celebramos con este nombre. Ada Loveline es la inventora de la programación y una referente en el ámbito digital. Como decía, hemos querido organizar estos tres seminarios para empezar a abrir el debate. Este primero es sobre voces y perspectivas y prácticas de economía feminista en Barcelona. Primero tendremos una contribución por parte de Amaya Pérez Orozco, que nos acompaña desde Bilbao, virtualmente. Muchas gracias, Amaya, por acompañarnos. Ahora una retrospectiva de los congresos y luego tendremos cuatro intervenciones que podrían ser otras porque en el territorio hay temáticas y muchas personas o investigadoras o actividad económica muy interesante, pero hemos escogido a estas cuatro para dar una pincelada y empezar a reflexionar sobre la agenda del año que viene. Primero intervendrá Sandra Esquerra de la Cátedra de la UNESCO de Mujeres, Desarrollo y Cultura de la Universidad de Vic, que además Vic acogió el congreso, ¿el cuarto congreso? El quinto, el quinto congreso y fue el primero que se celebró en Cataluña. Ella será la primera intervención y nos dará una perspectiva desde el ámbito de la economía de los cuidados. Luego intervendrá Yolanda Fresnillo de Eurodac y la Red Europea sobre la Deuda y el Desarrollo, que nos dará una perspectiva más sobre la crítica del modelo económico. Luego Ana Muñoz, del Círculo de Economistas Feministas de Ecopolis y del Ateneo Cooperativo de Barcelona, que nos dará una perspectiva del tejido más asociada a la economía social. Y Sonia Ruiz, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo, que nos dará una pincelada sobre el ámbito de Políticas Públicas del Congreso. Como he dicho, por Twitter podéis intervenir o a través del chat también para poder participar en el debate. No quiero dejar de decir que en primera fila tenemos a Lourdes Veneriés, que ha venido a participar hoy. Y durante el debate también podemos contar con su participación. Gracias a todas por estar aquí y con mucha ilusión le paso la palabra a Amaya Pérez Orozco. Gracias a todas y buenos días. Entenc que se m'escolta bien. Si no, pues a una casa rara i ho veré. Em dóna molta alegria tant aquest relleu en l'organització del Congrés com tot aquest escalfament que heu previst. I de part de qui hem estat darrere del setè Congrés l'any passat a Bilbao, doncs estem molt contentes de poder-vos acompanyar a través meu en aquesta arrencada. Per situar les arrels del Congrés o dels Congressos d'Economia Feminista, ens hem de remuntar a 2004. Quan en unes jornades d'Economia Crítica a Madrid, l'àrea específicament d'Economia Feminista es va desbordar de tal manera, una àrea que ja existia des de 2000, era la seva tercera edició, i es va desbordar de tal manera que vam veure la necessitat d'organitzar un Congrés propi. Aquí la Escola Rico Universitària va agafar la responsabilitat i el primer Congrés es va fer a Bilbao el 2005. Jo diria que des del començament va marcar un doble senyal d'identitat que s'ha mantingut aquesta voluntat d'una banda. Mirar més enllà dels mercats, el lema en aquell Congrés era les falses fronteres de l'economia més enllà del mercat. Sempre volem mirar més enllà del mercat, que després vam veure que potser era més cap aquí de la vida. Aquest compromís amb la sostenibilitat de la vida, a través d'anar més enllà dels límits que ens marquen, ha estat sempre un distintiu. I l'altre distintiu ha sigut aquest funcionament entre la universitat i allò que està fora de la universitat. Sempre ha estat un Congrés universitari que ha aconseguit fer allò tan difícil que és saltar els murs de la universitat. Més que un Congrés d'Economia Feminista, podríem dir que ha estat un espai de trobada de mirades feministes a un sistema econòmic gens feminista construït des d'una multiplicitat de llocs. Des de l'àmbit acadèmic, però també des del moviment feminista. Sempre hi ha hagut molts col·lectius feministes involucrats en el Congrés, col·lectius de treballadores a la llar, i també companyes feministes involucrades en altres moviments socials, sindicats, les pròpies institucions públiques. Ha estat un espai de trobada que ha implicat cada vegada més un espai de trobada de companyes que ja estaven iniciant pràctiques d'economia feminista, és a dir, companyes que han vingut de la soberania alimentària i la agroecologia i de l'economia social solidària transformadora. Ha estat un espai de trobada entre diverses i aquesta qualitat de ser espai de trobada entre diverses crec que s'ha traduït en el format híbrid on, a més de les formes més clàssiques dels congressos de comunicacions i de plenàries, sempre hi ha hagut una apertura molt gran i una presència molt gran de tallers, de taules de debat, espai per les coses artístiques i lúdiques, una assemblea pròpia en funcionament d'assemblea. També això és qui ha protagonitzat els congressos en qualitat d'organitzadores com en qualitat de participants. Aquí també hem assolit trencar aquestes fronteres tan difícils entre qui fa la teoria i de qui es parla o qui parla de les seves experiències. Hem aconseguit anar més enllà d'això. I també hem vist aquesta qualitat de trobada entre diverses en els propis continguts. Ha estat un lloc on hem aconseguit aquest contagi. De manera que qui érem fora de la universitat ens hem contagiat, ens hem encomanat del que es deia a la universitat. I al contrari, un espai per rebre el que es estava construint des de fora dins de la universitat. Un espai per reflexionar juntes l'economia feminista que feien fora de les universitats. Penso en algun taller que es va fer per valorar i reflexionar sobre la primera fira d'economia feminista a Barcelona en el 2014. De 2005 fins ara hi ha hagut cert congressos a Bilbao, Saragossa, Baeza, Carmona, Vic, València i a Bilbao. I cada dos anys, en dues ocasions, si no hi ha hagut congressos, una vegada, el 2011, perquè es va posar l'èmfasi en organitzar el congrés de Jafti a Barcelona mateix, i el 2017 perquè no hi va haver forces. Però a vegades sí que hi ha hagut jornades, un format més petit, però cap permès per mantenir-ho. El que esteu organitzat en aquest sentit és el vuitè congrés, però més aviat seria el de Z. Podríem celebrar pràcticament un aniversari. Reptes del congrés d'aquest vuitè de Z congrés. Jo diria, doncs, mantenir aquest caràcter híbrid entre dins i fora de la universitat, cosa que no és fàcil, i crec que ara hi ha un risc de deixar fora la universitat en un context on la universitat és cada vegada més neoliberal i els espais híbrids no donen gran rendiment. I després, una altra recta de construir aquest nou format mixt entre el presencial i el virtual, del que esmentava Esmayo, per poder avançar aquí i permetre aconseguir el millor de cada format, perquè saben que les coses presencials són inigualables. Quan les coses estan presents, passen altres coses, perquè la vida desborda els temps pautats d'un seminari, d'una sessió de comunicacions o d'un taller. I el format virtual també ens permet arribar més enllà i que hi hagi companyes que potser no hi poden ser en persona. I aquí em refereixo sobretot a l'Amèrica Llatina i al Carib. La mirada feminista des d'allà és molt potent i, de fet, potser això li preguntaria a Lourdes, crec que fins a cert punt la mirada feminista a l'economia que es construeix en un àmbit de parla hispana i portuguesa és, en certes mesures, diferent a la mirada anglo. I aquí hi ha una construcció molt potent que serà fonamental pel moment actual, que requerirà molta solidaritat internacionalista. La paraula solidaritat està molt utilitzada. Més aviat responsabilitat seria. I això obre preguntes de com fer-ho, a part de crear un espai virtual on hi pugui arribar gent d'altres territoris, com no ser només un espai on s'arriba, sinó que ens encomarem amb el que està passant a altres llocs. A Amèrica Latina i Caribe, l'economia feminista està molt viva. Hi ha jornades d'economia feminista a l'Argentina. La xarxa de dones transformant l'economia porta des del 97 en marxa. No només crear l'espai, sinó també fer aquest procés d'encomanar. Per això deia que hi ha aquesta responsabilitat internacionalista que és fonamental per fer front a aquest gran repte per a l'economia feminista i per a totes les mirades emancipatòries. Crec que cal emplenar de contingut aquest lema, de posar la vida en el centre de l'economia, o de construir una responsabilitat col·lectiva sobre la bona convivència, o crear una economia on totes les vides en la seva diversitat importin. Com vulguem dir-ho, però això d'una economia amb la vida al centre ha de ser una cosa plena de contingut per fer front al moment actual on el que ve a sobre és una economia de guerra i ja s'ha començat a esmentar-se en diferents contextos. Davant d'una economia de guerra, una economia amb la vida al centre plena de contingut. Venen temps difícils amb una conjunció entre el col·lapse ecològic que ens obliga al decreixement metabòlic i la pregunta de com farem aquest decreixement, si de manera justa i redistributiva i planificada o de manera caòtica i acaparant qui sempre ha estat acaparant, aquest col·lapse ecològic està vinculat a una rearticulació violenta del capitalisme heteropràtico-arcal colonialista, aquesta cosa escandalosa, on estem veient un procés d'aproximació global de les condicions de vida i d'expressions cada vegada més violentes. Davant d'aquesta conjunció, que ens prostiquen temps difícils, que el nou pacte verd i un poquit morat ens posarà tots d'acord i permetrà que tothom surti ben parat d'aquest procés de canvi. Davant d'això, calen tres coses fonamentals. L'economia feminista o les feministes que estem pensant sobre qüestions econòmiques. Primer, posar-li un nom a aquesta crisi sistèmica civilitzatòria. Donar-li un nom. I aquí calen mirades transdisciplinars que permetin unir les coses micro, meso i macro. A vegades l'economia feminista s'ha presentat més a les coses meso i no coneixem tant les coses micro i la reconstrucció de les estructures simbòliques, subjectives, etc. I a vegades ens oblidem les coses macro, també. És a dir, primer, donar-li un nom a la crisi civilitzatòria que vivim. Segon, desmuntar aquest relat del pacte verd i morat. És a dir, posar la idea que cal un canvi sistèmic i això requereix una economia feminista valenta. I tercer, construir el que podríem dir mesures de transició. Perquè cal un canvi sistèmic, però vivim en aquest sistema. La pregunta és com passem del que tenim a un altre sistema que no tenim, però volem. I això requereix molta intel·ligència col·lectiva. Dins d'aquesta intel·ligència col·lectiva, crec que aquest congrés pot tenir un paper fonamental en molts sentits. Quatre línies en aquest sentit que crec que podrien ser clau. Primer, el que esmentava és, Maio, aquesta mirada feminista envers les coses digitals. Segons, construir aquest espai de trobada més enllà de les fronteres, el que ja esmentava, aquest espai de construcció de responsabilitat internacionalista. Tercer, poder pensar com desbordar el que existeix des del que existeix. I aquí, concretament, entrar en un debat fonamental que tenim sobre la taula, que és el de les coses públiques comunitàries, com fer servir les coses públiques per convertir-les en públiques comunitàries. La Sandra, segurament, dirà alguna cosa en aquest sentit, per quan parli sobre les cures. I en tercer lloc, més enllà dels mercats, més cap aquí de la vida, però sense deixar els mercats fora, perquè els mercats estan al centre del sistema. La qüestió és com els entenem des d'un altre lloc i com els desmuntem. I aquí em refereixo a temes que potser tenim una mica aparcats. Què fem amb l'euro? Quina és la reforma fiscal que hem de fer? Què pensem dels fons europeus? Això que és més macro, incloure-ho, no deixar-ho fora del nostre qüestionament feminista. Venen temps on cal córrer, perquè és urgent. Però no ens hi hem de deixar la vida en aquesta urgència, perquè no ho volem fer-ho. I això de córrer sense presses, només ho podem fer si ens pensem com un subjecte col·lectiu. No que totes hagim de córrer per resoldre-ho tot, sinó que ho fem totes juntes. Juntes en el sentit àmbit, en un sentit ampli, en congressos anteriors, organitzadors, en la universitat, els que estan a fora de les universitats i des de diferents territoris. I em callo ja per donar més temps a la resta de companyes. Moltes gràcies. Se oye? Entiendo que me sacó... Me tengo que sacar la mascarilla para hablar. Buenos días a todas. Deciros que estoy súper emocionada de estar aquí. Muchas gracias a Timons, a la Cátedra de Comunidad Gitana, a los organizadores. Estoy encantada de estar en tan buena compañía. Muy emocionada de escuchar a Amaya. No solo por lo que explica, sino por hacer esa trayectoria histórica. Efectivamente, nosotras estuvimos en la organización de IBIC. Y fue, de hecho, algunas fuimos cómplices de momentos muy intensos en esos momentos. Recuerdo que en ese momento, durante la celebración del Congreso, Grecia votaba sobre el memorando europeo, sobre cómo gestionaba su deuda pública y su relación con Europa. Y tuvimos una intervención en directo con un cargo público economista feminista... ¿Os recordáis el nombre de Antonopoulos? De Antonopoulos, no recuerdo su nombre. Y fue muy emocionante. Estuvo hablando con una compañera feminista greca que en ese momento veía cómo su país estaba bajo los dictados de la Troika y veía cómo su país se movilizaba. Muy emocionada de recordar el proceso que hicimos y de saber todo el proceso que se ha seguido haciendo y del momento que estamos viviendo. Para las cosas buenas y para las cosas violentas. Por el momento terrible que se está cronificando y las resistencias de este hilo histórico que hemos conseguido consolidar a través de los años. Como decía Maya, con las características que explicaba. Creo que teniendo en cuenta este contexto y supongo que mis compañeras ya darán sus aportaciones particulares pero es un recordatorio, como decía Amaya y Mayo también, de que la economía feminista es más relevante que nunca en clave de organización social y política como de producción de conocimiento y de divulgación del conocimiento. Veníamos diciendo desde hace años como venimos desde 2004 y desde antes porque tenemos a Lourdes desde hace décadas y toda esta trayectoria de feministas que cuando hablábamos de transformación feminista en clave de cuidados cuando nos queremos imaginar una forma alternativa de organizar los cuidados en tanto como nos marca como a mujeres pues hacer este abordaje transformador sin transformar la economía. Es imposible poner en jaque la organización actual de los cuidados intentando acomodarlas a las lógicas imperantes. Esto no quita poder diferenciar entre cambios transformadores y medidas de transición que ella siempre dice esta reforma a la regulación rosa de Luxemburgo que según el momento a lo mejor es útil hacer una cosa u otra pero es imposible imaginar una economía de los cuidados feminista, emancipadora que ponga la vida en el centro con este contexto económico o modelo productivo o financiero lo que nos dicen que es la economía real. Desde el feminismo también llevamos tiempo reivindicando que esta alternativa feminista de la que venimos trabajando y de estas medidas colectivas preciosas que describíais no solo es una labor o una propuesta de alterar porcentajes entre hombres y mujeres o de visibilidad realidades cuantitativas o estadísticas que para mí es importante generar este conocimiento pero a mí me gusta mucho porque decimos que los feminismos tienen una alternativa civilizatoria tenemos una alternativa cuando hablamos antes de que esta economía de guerra antes de empezar la mesa cómo se está reformulando el capitalismo y en qué dirección el lema histórico era socialismo o barbario yo creo que este es el feminismo barbario o barbarie o socialismo o barbario porque las derivas van en direcciones muy reaccionarias reivindicando esta trayectoria de imaginar y de proponer alternativas civilizadoras que solo que no solo pasan por escenarios anecdóticos o aislados de la vida de las mujeres sino que pasan o atraviesan toda la sociedad y el conjunto de la economía esto se ha hecho esta necesidad de repensar los cuidados y el conjunto del sistema económico para poder reinventar los cuidados se ha puesto de manifiesto de nuevo y también se ha profundizado en la importancia y la urgencia con la pandemia ya llevamos varias crisis pero yo nunca había pensado que en una sola generación se pudieran vivir tantas crisis para lo bueno y para lo malo referéndums procesos guerras pandemias globales realmente los tiempos han acelerado desde hace un tiempo una de las características de la pandemia aparte de sus dimensiones es que es un ejemplo y un episodio en el sentido de que el sistema global o socioeconómico global falla por la parte de los cuidados es por donde se derrumba y es por donde mata también esto es complicado no entraré porque no tenemos tiempo pero se visibiliza de manera muy manifiesta que que falla por aquí un momento que podría ser una oportunidad para reflexionar sobre esto y para generar reflexiones más allá de los espacios políticos teóricos sociales que estamos acostumbrados a hacer estas reflexiones desgraciadamente hubo un periodo en el que no hubo más remedio que hablar de cuidados pero fue un diálogo el más mainstream ¿no? el de los de la política institucional de los medios de comunicación de masas dominantes que fueron diálogos superficiales simplificados a veces espurios que nos vendían que era la solución para los cuidados y que delante de esta situación en la que realmente la pandemia pone de manifiesto este conflicto cuando tenemos que escoger entre preservar la salud y los cuidados de las personas y de las personas que están aisladas personas mayores niños pequeños claramente la política pública se decantó por uno de los lados y a pesar de esta oportunidad que se habría creo que cada vez hay más consenso no solo en el feminismo sino que la crisis global no solo no da respuesta la respuesta política no da la respuesta a la crisis de los cuidados que tenemos desde hace años sino que hace que esta crisis sea más profunda y que en cualquier caso la gestiona de manera reaccionaria y en clave que va claramente en contra de los derechos de los colectivos las mujeres de nivel agregado en torno a nuestra universidad y las trabajadoras del hogar de los cuidados niños pequeños personas mayores residencias de personas mayores un largo etcétera y en este sentido en un contexto en el que hemos recibido ataques hemos recibido esta respuesta esta crisis de los cuidados que se ha exacerbado ha pasado por ataques a los derechos y libertades hay un gran riesgo de que se hayan naturalizado porque es cierto que la movilización social se ha congelado de muchas maneras en los últimos dos años y estamos cronificando y naturalizando respuestas la respuesta que se ha dado a esta crisis respuestas reaccionarias porque no hemos sido capaces desde los feminismos y desde la izquierda y desde el progresismo en general de darle la vuelta a este discurso de la seguridad y de la responsabilidad individual contra la responsabilidad política colectiva y de las respuestas feministas y emancipadoras en esta crisis global yo creo que la noción de que los feminismos en cómo trabajamos los cuidados y cómo los insertamos en el análisis y la acción económica y política tenemos una tarea de que alternativa civilizadora más importante que nunca hablamos de la situación de guerra de los riesgos que tenemos y que esta alternativa civilizadora es algo central hemos vivido unos años con un feminismo muy fuerte en el estado español pero también internacionalmente y creo que ahora cualquier movimiento social tiene dificultades para ser fuerte por diferentes razones pero nos necesitan fuertes y las necesitamos fuertes para dar respuesta a estos embates que se van sucediendo uno tras otro y tenemos que hacerlo sin renunciar a esta mirada transformadora a esta voluntad canalla de darle las vueltas a las cosas sin perder de vista estas medidas de transición y estos pasos intermedios que son imprescindibles para garantizar las condiciones de vida y para acompañar muchas condiciones de vida y muchos colectivos y aquí muy rápidamente para cerrar y dar paso a mis compañeras destacar cosas que están pasando aquí en el foro social de los cuidados que se celebró hace un par de semanas en Sants y que empezó a recoger a reunir a múltiples agentes sociales sobre el tema de los cuidados que no sean solo trabajadores del hogar etcétera sino para poder crear una agenda compartida más fuerte que cuando estamos aisladas también se están haciendo cosas desde las instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona que seguramente Sonia nos contará cosas esta trayectoria de impulsar una mirada transformadora de los cuidados que ahora se están haciendo cosas la Diputación de Barcelona también está trabajando en una transformación del modelo de cuidados a nivel de municipios de la provincia desde la Genitat tenemos una dirección de tiempos y usos de los tiempos reivindicar como los feminismos tienen más presencia que nunca y dar la bienvenida a estas transformaciones desde las instituciones públicas y sobre todo cuidar y mimar y reforzar lo que está fuera de la institución para dar un empujón ambicioso y aquí lo dejo bueno muchas gracias por invitarme la verdad es que cuando he oído a Amaya me ha parecido que estar aquí tenía más sentido porque para mí el Congreso de Economía Feminista mi primera experiencia fue el de Vic pero después he ido seguido a distancia o presencialmente este espacio fue precisamente esta posibilidad de romper los muros entre la academia y los movimientos sociales me parece importantísimo esta retroalimentación entre diferentes mundos no solo no solo la academia y los movimientos sociales y este contagio que comentaba Amaya porque yo como parte de la plataforma de auditoría ciudadana de la deuda pude participar en ese momento clave de la crisis de la deuda no solo en Grecia sino también aquí en el Congreso de Vic aportando nuestros puntos de vista y propuestas el análisis del impacto que la crisis de la deuda estaba teniendo en el Estado español en los presupuestos sociales y de servicios públicos y por lo tanto esta mirada feminista desde un movimiento centrado en la cuestión de la deuda pero a través de estas experiencias también hemos podido incorporar metodologías aprendizajes conocimientos red y hemos ido tejiendo un mejor relato un mejor análisis del trabajo que seguimos haciendo más o menos en el ámbito de la deuda estoy encantada pues por tener otra vez un Congreso de Economía Feminista en Cataluña el año que viene en Barcelona y con ganas de tejer entre universidades movimientos sociales diferentes colectivos para participar desde estas diversidades Amaya nos hablaba de la importancia de esta responsabilidad internacionalista yo de hecho me había apuntado que os tenía que hablar que a pesar de que ser un Congreso de Economía sobre el Estado Español pues en este enlace con América Latina no perdíamos esta perspectiva global venimos de una crisis multidimensional ya previa a la pandemia pero exacerbada por esta tanto a nivel de la crisis de cuidados como de la crisis económica financiera de salud el impacto en los servicios públicos en la salud mental también no solo aquí sino en todas partes y me gustaría que pensáramos en lo que hemos pasado y lo que estamos pasando y imaginaos como tiene que ser en Zambia Mozambique Ecuador Bangladesh y como se multiplican estos impactos y la urgencia y la necesidad de tejer esta solidaridad y esta responsabilidad internacionalista en este nivel global geográfico pero también global en términos de modelo económico de no quedarnos como decía el Congreso de Economía de Economía Feminista permite ver más allá de los mercados o más 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 acá de la vida pero sin dejar de mirar los mercados con esta dimensión productiva financiera y de los mercados y del impacto que tiene en el modelo económico la pandemia de COVID y situaciones como la guerra de Ucrania están provocando un agotamiento del modelo de globalización para nosotros es un agotamiento que viene de atrás del modelo neoliberal desde el punto de vista de los derechos de las personas algo de origen pero es cierto que los acontecimientos de la pandemia y geopolíticos y cómo se ha gestionado la pandemia geopolíticamente y la agresión a Ucrania son la punta del iceberg de unas dinámicas internacionales que ponen esto de relieve este agotamiento de la globalización pero muy lejos de lo que nos habríamos imaginado cuando a principios de 2000 nos incorporábamos a ese movimiento anticlobalización y pensábamos ese otro mundo posible y lo veíamos como algo muy lejano ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es o bien la construcción de soberanías o lo que realmente está apuntando la realidad que es un incremento de los conflictos geopolíticos esta economía de guerra ante la escasez de recursos naturales o de la producción agrícola partiendo de este modelo de comercio globalizado se está optando por la especulación y el ecofascismo la acaparación de recursos grandes o sea petróleo o gas y no construir alternativas desde la soberanía la respuesta a la hora de hacer frente a estos retos geopolíticos también nos la tenemos que plantear desde una óptica feminista dentro de esta responsabilidad internacionalista juntamente con compañeras de todas partes tenemos un reto fundamental que no es no sólo profundizar estos lazos con latinoamérica con la que con la que compartimos lengua idioma y con feminismos africanos y asiáticos también que están creando alternativas muy interesantes a este modelo neoliberal y de globalización no lo digo tanto por el congreso en sí sino por el por el camino hacia el congreso o por el post congreso y como lo enlazamos con estos otros feminismos que viven otras realidades diferentes y que pueden tener mucho que aportar a esta visión global yo aquí me había apuntado para hablar de los mercados me había apuntado como son los de la crisis pero he cambiado por como construimos estas alternativas civilizatorias que comentaba Sandra para darle un vuelco feminista sostenible o ecofeminista más bien dicho al modelo capitalista en esta construcción en esta construcción de alternativas civilizatorias no podemos olvidar la dimensión financiera tanto en el mientras tanto en el como vamos construyendo estas alternativas a corto plazo como en la visión que tenemos de cara al futuro en el mientras tanto y pensamos como se están gestionando estos fondos europeos para financiar una teórica recuperación y una teórica un retorno a la normalidad con énfasis en la sostenibilidad y en la digitalización nosotros tenemos que ver que proyectos están financiarnos que es importante aportar una vida feminista en ese sentido lo que se está promoviendo con esos recursos con esta apuesta de la unión europea sino también como lo pagamos como se paga este camino este vuelco civilizatorio aquí obviamente la cuestión de la fiscalidad tiene una importancia clave como abordamos desde el feminismo las transformaciones en los sistemas fiscales a nivel local a nivel estatal y a nivel global también como sumamos en la lucha contra los paraísos fiscales y contra la evasión fiscal en una lucha que a nivel global está adquiriendo gran fuerza la semana pasada hubo una semana de lucha por una fiscalidad feminista a nivel internacional donde movimientos de fiscalidad justa de muchas partes del mundo se reunían y hacían campañas dentro de la virtualidad pero hay un conocimiento a nivel internacional de cómo avanzar en esta fiscalidad feminista muy importante y obviamente desde mi experiencia del movimiento de la deuda esta mirada feminista del endeudamiento y hace tiempo compañeras de América Latina como Mónica Gago Jessica Gallego están trabajando en esta mirada feminista de la deuda y centrándose en cómo afecta a las familias especialmente a las mujeres por lo tanto el endeudamiento familiar que se llama individual que normalmente es comunitario no individual y tenemos que ver también cómo nos endeudamos a nivel público y viendo por qué modelo por qué propuesta con quién nos endeudamos en qué condiciones lo hacemos es necesario este endeudamiento o se puede compensar con un nuevo modelo de fiscalidad qué rol tiene esta deuda y diréis que quizás es algo muy específico pero en realidad las compañeras ahora hablarán de políticas públicas a nivel local o de otras iniciativas todas estas otras políticas son posibles o no según cómo se gestione la fiscalidad a corto plazo a lo mejor podemos tener un mundo en donde esto sea distinto pero ahora mismo la posibilidad de avanzar en servicios públicos que garanticen una democratización y una distribución de los cuidados depende de las finanzas públicas de aumentar el cesto pero cómo aumentarlo de unas maneras determinadas no endeudándonos más en los mercados financieros por lo tanto es importante que espacios como este de Congreso de Economía Feminista también analicen estas cuestiones que a veces pueden parecer técnicas o muy específicas pero sin las cuales difícilmente podemos avanzar en este vuelco civilizatorio por último un apunte final hablando de este eje de digitalización en el ámbito de la fiscalidad y del endeudamiento estamos apostando desde hace tiempo por cuestiones de transparencia donde la digitalización de los datos y los datos abiertos tienen una importancia clave seguro que les ha llegado no sé cómo llamarlo este espectáculo sobre los yates rusos desde hace tiempo el movimiento por una fiscalidad justa está reclamando un registro público global de activos financieros y de activos reales de las personas para que en momentos en los que haya que abordar el bloqueo de determinados activos se puede hacer pero también para poder analizar cuál es la distribución real de la riqueza también desde esta perspectiva de desigualdad de género y desde el movimiento de la deuda estamos demandando un registro público de movimientos de deuda no os podéis imaginar cómo funciona esto a nivel de los mercados financieros es una opacidad total pero todo está digitalizado por lo tanto sería muy fácil abrir estos datos todos estos reclamos también tienen que ser reclamos del movimiento feminista y también podemos abordarlos en espacios como el Congreso de Economía lo dejo aquí seguiremos trabajando con muchas ganas bueno mi intervención se basará también en una perspectiva más local y en lo que se está realizando en Barcelona y las iniciativas que podemos identificar aquí antes de empezar me he quedado un poco desconcertada porque vamos coincidiendo y esto no nos pero cada una tiene su vida y ahora quizá no nos reencontramos tan al menudo como antes cuando Amaya habla de 2014 el Congreso Alternativo de Economía Feminista el primer Congreso que hicimos en Campanio en ese momento en el que ni siquiera sabíamos que veníamos de la economía social y solidaria identificarnos como economía de género y ahora estar donde estamos cuando no te das cuenta de los avances están bien estos espacios para volvernos a encontrar y vamos a hablar de una propuesta de una línea estratégica del Ateneo Cooperativo de Barcelona Copolis es un dispositivo de promoción de la economía social cooperativa nos gusta decir que la suma de capacidades y que es una propuesta pública comunitaria y cooperativa esto quiere decir que la administración nos permite tener una actividad que es gratuita y que tiene vocación de servicio público para la ciudadanía que está arraigada en un territorio en red a nivel comunitario y que además está gestionada por un movimiento cooperativo nosotros desde este año hemos conseguido que esta línea tuviera una dotación hacer como un Ateneo más pequeño no están exentas de dificultades porque este círculo lo estamos configurando entre diferentes cooperativas desde Ciudad Invisible Acompañada de Almena Feminista Equilaterals y de Cosalud lo que se pretende un poco es poder ayudar a contribuir a la democratización de la economía y a través de este dispositivo conseguir una transformación social feminista esto nos implica centrarse en lo que pasa en el sector de los cuidados y de qué manera la economía social y solidaria puede ser una palanca de transformación de las situaciones que se viven en este contexto de trabajo y aproparéntesis hoy 30 de marzo es el día internacional del trabajo en el hogar hemos tenido una buena noticia parece porque tenemos que aprovechar las reivindicaciones del colectivo es la falta de ratificación del convenio 189 de la OIT que garantiza una cosa tan fácil como tener una prestación de paro pues ellas todavía lo están reivindicando ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que España está desfigurando este sector y hoy la ministra de este sector ha dicho que España ratificará por fin este convenio a ver si le damos eco a esta noticia para que no sea portada solo hoy porque es importante para nosotras acompañar el sector de los cuidados porque si queremos democratizar la economía todas las clases sociales y todos los sectores productivos o reproductivos tienen que estar en el centro esto implica para nosotros apoyar procesos de segundo nivel donde se están encontrando proyectos de autoorganización del trabajo de los cuidados de diferentes perspectivas a veces pienso que todo el mundo tiene en la cabeza lo que es la economía social y solidaria pero esta economía es un conjunto de prácticas que no se centra tanto en la forma jurídica pero sí que es una economía que se centra en las personas que sin animo de lucro autogestionada democrática que tiene una mirada en el impacto medioambiental y en estos espactos que les decía de segundo nivel son entidades que tienen una mirada más sindicalista como sindillar que hace años que trabaja para denunciar las condiciones de las trabajadoras del hogar o propuestas más autoorganizadas como cooperativas o asociaciones como buscacuras mujeres palante colectivos que llevan mucho tiempo trabajando en este sector para dignificar sus condiciones laborales otros que hacen un trabajo más de intermediación laboral estas entidades desde hace dos o tres años se encontraron en la copolis y se están generando un espacio de cooperación en el que están construyendo un catálogo conjunto de servicios para visibilizarse es un proyecto que se hace desde la neo pero hay una parte que también está apoyando el ayuntamiento a través de otras cooperativas que prestan servicios ¿qué nos hemos encontrado? pues que en el momento de la pandemia cuando empieza la crisis y nos dicen que tenemos que encerrarnos en casa estas redes han sido espacios de resiliencia colectiva delante de la situación que teníamos encima el colectivo de trabajadores del hogar ha sido un colectivo que evidentemente ha sufrido la crisis de una manera de manera importante porque estaban al frente de una guerra que no les correspondía sin ninguna preparación ni protección si te enfermabas pues no tenías cobertura muchas veces el sector de los cuidados para nosotros es un sector muy importante en sus diferentes miradas no solo en la parte de reinserción laboral sino también en la parte comunitaria todas las redes de apoyo mutuo creadas consiguieron romper en el momento del aislamiento cuando se dijo que tenían que quedarse en casa de manera disidente decidieron que dar o crear redes de apoyo mutuo para nosotros esto es economía solidaria y también es transformación social feminista desde el círculo nuestra mirada es intentar democratizar la economía con esta mirada de conseguir la transformación social feminista apoyar al sector de los cuidados y acciones que hemos hecho ahora durante este año como ha dicho Sandra hemos estado coparticipando porque ha habido muchas entidades que han liderado desde el mundo académico y otras entidades más desde servicios sociales etcétera para poder participar en el foro social de los cuidados han participado 350 personas más de 150 colectivos y han hecho un decálogo de un manifiesto donde reivindican un modelo de cuidados basado en las personas donde tiene la gente como decía Sandra las personas que reciben cuidados como las personas que prestan servicios de cuidados porque muchas veces la mirada no es tan compartida para nosotros estas reflexiones de por qué aportamos por un círculo de economías feministas no es porque sí es también porque llevamos años de movimiento de prácticas de encuentros de congresos que nos han permitido entender que para nosotras la mirada de las economías feministas como brújula que nos permite analizar esta que está pasando en la economía social y solidaria y entender que es una palanca de transformación no ha sido fácil porque ha sido un espacio de lucha y de confrontación muchas veces parece que hablamos de lo mismo pero a veces no lo es esta economía se centra más en un conflicto de capital trabajo donde la vida no está significada y para nosotros para las feministas que estamos en este mundo han sido unos años de situar el discurso a ver dónde está la problemática y aún hoy hemos tenido que luchar para que se entienda que esto que decimos ya existe a veces parecía que cuando hablamos de economía feminista en el mundo social y solidaria que hablamos de cosas que no existen como si fueran una filosofía de vida pero que no hay una práctica real esta necesidad de visibilizar prácticas reales de proyectos que ya están haciendo esta transformación social feminista las medidas de transición a nivel micro con esta necesidad nació la construcción de un libro que se publicó el año pasado en el que participaron 11 autoras y hemos podido ir analizando diferentes actores de la economía donde ya se dan estos proyectos de transformación social feminista y desde esto creó el caldo de cultivo con recursos públicos para acompañar otros procesos operativos pues por qué no hacerlo el sector de los cuidados se identificó mucho en este libro y también se analizaron otros sectores muy importantes que son transversales en todos los sectores productivos de la economía que es lo que tiene que ver con los cuidados en las organizaciones muchas veces la economía social y solidaria ha tomado un rumbo productivista sin querer podemos acabar reproduciendo ciertos modelos con los que no estamos de acuerdo desde cómo gestionar los conflictos o cuál es la jornada laboral que tenemos o cómo se pagan determinadas horas de trabajo o qué hacemos con nuestras bajas de maternidad pues podemos plantearnos todas las incongruencias que están sucediendo la necesidad también de identificarlo como conflictivo y también poder hacer un acompañamiento desde un dispositivo de promoción de la economía social y solidaria para no producir el modelo del cual estamos saliendo huyendo pues nos parecía interesante y al mismo tiempo las violencias machistas que se pueden dar en el ámbito de la economía capitalista ortodoxa también se pueden dar en las entidades de la economía social y solidaria estoy hablando de acoso sexual falta de planes de igualdad que son avances en el movimiento feminista también hemos detectado que es una acción necesaria trabajar en el círculo para evitar que el mundo del cooperativismo sean al final espacios donde sea más fácil acosar sexualmente a alguien porque son espacios que a priori son más transformadores y esto no debería pasar y eso no podría pasar esta propuesta está en un momento inicial de hecho las propias violencias del presupuesto del círculo pero lo que quiere la propuesta es identificar colectivos que ya existen apoyar procesos de gente que se está organizando para conseguir esta transformación social feminista desde lo micro y que para nosotros son grandes victorias podríamos hablar de muchos proyectos colectivos tanto de vivienda la borda sin ir más lejos en el momento en que del confinamiento decidieron ser disidentes y decir que eran una unidad de convivencia para nosotros es un ejemplo significativo de cómo lo colectivo y la economía social y solidaria puede ser un espacio de soberanía de transformación social feminista porque consiguen van comunar necesidades colectivas y por lo tanto en estrategias de economías de guerras de quédate en tu casa que es un poco la experiencia que hemos recibido en esta gestión de la crisis son espacios de disidencia desde la vivienda desde la cooperativa de trabajo y desde la cooperativa de consumo son espacios donde se ha roto mucho esta dicotomía entre lo público y lo privado lo individual y lo de tu casa como a la hora de afrontar situaciones de crisis y para concluir me parecía interesante aportar esta mirada concreta de proyectos que ya aplican esta teoría práctica o esta mirada de la economía feminista en su día a día desde el sector productivo de cuidados o de manera transversal a todos los ámbitos productivos de la economía y también que puede ser una palanca de transformación de esta corresponsabilidad que a veces no se da en esta necesidad de construir otro modelo de organización social de los cuidados como las cooperativas puede ser una palanca de transformación que es lo que se entiende como espacio privado y que es lo que se entiende como espacio público un ejemplo en concreto cuando acompañamos proyectos colectivos de cooperativas siempre hablamos de que podemos soñar ir más allá de lo que el mercado de trabajo habitual te ha dicho que lo que es conciliar nos marca unas bajas o unos horarios que tú en el momento en que estás en el espacio de autoorganización colectiva puedes cuestionar y puedes hacer tuyas necesidades que parecen del ámbito doméstico de alguien a asumirlas de manera colectiva llámale desde cubrir turnos de crianza cuando tienes espacio en casa para poder reunir a diferentes niños o necesidades que parecen que obedecen a un espacio privado y no comunitario las cooperativas son espacios de transformación social de pasar de lo familiar a lo comunitario y también a lo público porque no porque podemos establecer una triangulación y ya está Buenas tardes a todas muchas gracias al grupo DEMONS a toda la organización por habernos invitado también al Ayuntamiento de Barcelona para participar en este espacio donde aquí con vosotros estoy aprendiendo muchas cosas y es un placer siempre poder compartir tiempo y escucharos de hecho es complicado después de escuchar tantas aportaciones interesantes uno de los elementos que creo que las perspectivas desde mayo a maya y vosotros tres que tiene este vínculo de las perspectivas a la economía feminista es la voluntad de todas de actuar para revertir las desigualdades de género que encontramos en el contexto económico y poder construir y asentar las bases para esta sociedad más justa equitativa sostenible y en este sentido las políticas públicas la actuación de las administraciones públicas del estado es esencial para poder continuar entre todas con esta tarea dicho esto yo que soy bastante disciplinada cuando me lo pide una feminista me dijeron a ver si puedes hacer alguna aportación respecto al eje de trabajo de las políticas públicas entrando ya en este espacio que habrá en el congreso que seguramente lleva ya diversos congresos estuvo en BIC si presentamos una ponencia una de nuestras compañeras y como además también tenemos la licencia incluso artística pues había empezado a plantearme algunas algunos elementos más conceptuales así que también entrarán entre las diferencias y seguramente muchas de vosotros podréis ayudar entre la economía política feminista y la política económica feminista que aquí ya entramos de lo que he escuchado pues me quedo con que con esta economía política feminista porque lo que hacemos es delimitar los marcos teóricos estamos mostrando los problemas que queremos solucionar y estamos sugiriendo las necesidades prioridades y sobre todo estamos planteando hojas de ruta y también necesitamos aterrizar y ver cuáles son las actuaciones desde las administraciones públicas de esta política económica feminista que tiene que hacer que tienen que hacer los estados desde los diferentes niveles competenciales yolanda está hablando de la política fiscal y entraré un poquito más desde nuestra práctica que es la de la política local pero todas las administraciones públicas tienen muchas herramientas para poder hacer mucha política económica feminista las herramientas están ahí y las construiremos entre todas y las estamos definiendo y las podemos poner en marcha estamos hablando de este conjunto de actuaciones que se pueden realizar de manera abierta para conseguir los objetivos que estamos definiendo aquí para solventar estos problemas estas desigualdades de género estas injusticias económicas que generan vulnerabilidades en gran parte de la sociedad sobre todo desde este marco perfecto que vivimos todas de la crisis múltiple una política pública siempre es algo que puede hacer un gobierno también es lo que el gobierno no está haciendo esto también es una política pública y se tiene que tener muy presente de hecho como tienen que ser por lo tanto estas políticas económicas feministas que no entraré en el debate pero que también es súper interesante de si son de género o feministas está claro pero a veces nos lo hemos planteado hay diferencias lo cierto es que la actuación pública gubernamental en materia de equidad igualdad de género se inicia sobre los años 70 y en esos momentos ya empieza a haber estas políticas económicas feministas más vinculadas a la igualdad de oportunidades y a partir de los 80 acción positiva estamos hablando de las primeras políticas económicas de promoción de las mujeres en los mercados laborales en algunos sectores allí donde había infrarrepresentación algunas cuotas de fomento de las mujeres en la toma de decisiones que todavía cuesta mucho son el momento transformador seguramente de lo que vendría a ser la policy sería Beijing 95 con el inicio o la proyección de la transversalidad de género de la integración de la perspectiva de género en todos los ámbitos y las etapas y políticas que desarrollan los gobiernos esto desde el 93 es norma en la Unión Europea y por lo tanto claro todas las actuaciones incluidas las del Ayuntamiento de Barcelona y el resto de los gobiernos tienen que tener objetivos de género en su desarrollo eso significa que ninguna política tendría que potenciar las desigualdades de género al contrario todas las políticas tendrían que ayudar a repetir las desigualdades de género incluidos los fondos europeos de los que hablaba Amaya todo el dinero de los fondos europeos tendría que redundar en esta igualdad de género esto de hecho ha comportado este gender mainstreaming que todavía estamos en ello poniéndolo en práctica si se llevará a la práctica de verdad sería la revolución de Dolores en Burgo también tomando las reformas necesarias y aquí entran también los instrumentos de género porque muchas veces de las administraciones públicas son elementos que trabajamos desde nuestros despachos es necesario plantear las políticas públicas desde la participación y desde la implicación más profunda de la ciudadanía y aquí por lo tanto si hablamos de políticas de género sobre todo el movimiento feminista de los movimientos de mujeres de todo el mundo que tenga intereses de género y todo el mundo que esté interesado y que quiera participar el cambio institucional es muy lento es muy costoso pero es muy necesario esta reforma es muy necesaria para asentar las bases es muy no es muy sexy no tiene titulares pero es algo que tiene que irse perfilando y al final cuando consigues generar complicidades para trabajar por ejemplo como hacemos solo diría cosas buenas del trabajo cuando trabajamos cuando conseguimos trabajar con la gente de economía de presupuestos del ayuntamiento de Barcelona codo con codo pues conseguimos grandes cosas por lo tanto es un trabajo que se tiene que hacer es un proceso que es político en sí mismo y que tenemos que hacer esta conjunción de este espacio de encuentro que incluso pensamos que tenía que ser el congreso que nos estamos planteando de hecho con DIMOS y con la UOC estamos trabajando una serie de talleres informativos y participativos para dar a conocer estas herramientas de las que os hablaré brevemente de política económica feminista que estamos impulsando desde el ayuntamiento de Barcelona abiertas a la ciudadanía de llevarlas a los barrios y poder empezar a poner este inicio o seguir contribuyendo a ensanchar el conocimiento sobre la economía feminista y el paso a este congreso había pensado lo que podían ser tres ámbitos de actuación de estas políticas económicas feministas el primero sería como habéis mencionado algunas de vosotros los propios de la hacienda pública de Holanda hacía referencia la regulación financiera por lo tanto según el nivel competencial o gubernamental habrá unas competencias o otras pero estamos hablando de presupuestos públicos fiscalidad impuestos precios públicos tasas oferta monetaria deuda hacienda pública la responsabilidad recaudatoria de las administraciones bueno las administraciones tienen la responsabilidad recaudatoria y sobre todo la redistribución de los recursos para poder hacer políticas que ayuden a revertir las desigualdades ellas son las que tienen esta responsabilidad y quien tiene que hacer según estos valores que estamos apuntando a que están dedicando por ejemplo aquí tenéis un cuaderno metodológico feminista número 3 donde explicamos la metodología de análisis del impacto de género de nuestro presupuesto y también de la fiscalidad contamos también con una una mesa participativa para todas las que queráis implicaros y conocer mejor como realizamos este trabajo una vez al año nos reunimos no son muchas reuniones ya estaremos encantadas de que nos interpeléis y que participéis algunos datos rápidamente por ejemplo del análisis presupuestario si tengo tiempo del ayuntamiento de barcelona del presupuesto hemos analizado en este año 22 para el presupuesto del 22 1554 millones es decir un 61% de los gastos corrientes cuando en 2017 empezamos a hacer este análisis de impacto de género del presupuesto habíamos analizado 20 fichas ahora estamos en 49 solo 3 fichas presupuestarias han han sido productoras de desigualdades hemos incrementado de un 15% del presupuesto con un impacto de género transformador de las desigualdades a un 94% en el presupuesto de este año una de las cosas que hemos hecho este año en análisis del presupuesto es ver cuánto dinero se estaba dedicando el ayuntamiento directamente a los cuidados y nos ha salido unos 187 millones presupuestados en el año 22 esto como os digo es un trabajo intenso con la gente de economía hemos estamos haciendo también trabajo en el ámbito de la política fiscal de hecho empezamos estos trabajos en 2017 Yolanda y es totalmente de acuerdo con lo que decía Yolanda porque es un ámbito esencial estamos hablando de cualquier sistema tarifario y aquí hago un llamamiento a que desde vuestras posiciones también pidáis que se analicen y trabajen desde una perspectiva feminista a poder ser y si no que sean de género nosotros venimos trabajando la fiscalidad hacemos los informes de impacto de género de las ordinanzas fiscales y sobre todo de los precios públicos y estamos intentando armonizar y trabajar y ampliar algunas bonificaciones por ejemplo para familias monoparentales la generación de reducciones de determinados precios públicos estamos planteando reducciones en términos de cuidados organización del tiempo para mujeres en situación de violencia machista y aquí trabajamos también desde esta mirada de solidaridad internacionalista estamos iniciando un grupo de trabajo 15 segundos me quedan con Lima Bogotá Buenos Aires Montevideo con Lima Bogotá Buenos Aires Montevideo son dos minutos son dos minutos Otro ámbito que tendremos que trabajar Hacienda Pública regulaciones del mercado de trabajo no podemos dejar de mirar el mercado de trabajo no solo las regulaciones del mercado de trabajo sino siempre con esa vinculación del equilibrio de la redistribución de los tiempos y de los trabajos cuestionarnos por palabras y conceptos como el de las políticas de ocupabilidad creo que o empleabilidad que son elementos muy importantes a tener presente fomentar las políticas desde el ayuntamiento hemos sido pioneras en una estrategia de democratización de los cuidados y cuidado con el reto de que estas políticas como ha pasado en anteriores ocasiones en los derechos sexuales y reproductivos no estén vacías de feminismo dentro de poco y que no se trabajen desde la precariedad y siempre con elementos empoderadores comunitarios y transformadores el último ámbito que creo que debería tenerse presente desde esta previsión de la economía política feminista sería el de la maquinaria de las administraciones la contratación pública las administraciones públicas son grandes motores de contratación necesitamos que esta contratación sea absolutamente generadora de igualdad y de equidad de género y para ello hay diversos mecanismos como las cláusulas de contratación pública para fomentar la reducción de la parcialidad femenina y que todo el mundo tenga planes de igualdad y muchos otros instrumentos y elementos que se pueden fomentar desde las instituciones así como las ayudas las becas las subvenciones y otros elementos económicos que desde las instituciones tenemos mucho espacio mucho margen para hacer esta transformación feminista gracias de la parcialidad Gracias. 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 Tenía ganas de plantear el concepto de mujeres, desde qué privilegios hablamos, y creo que esto también tenía que estar presente. Y como también el tema de las políticas públicas, las políticas que nos interpelan o no, y tengo constancia de que el Ayuntamiento de Barcelona lo tiene presente. Solo quería decir esto. ¿Desde los canales digitales hay alguna pregunta? Bueno, como son prácticamente las dos y media, y ahora tenemos el pica-pica y podemos continuar la conversación también en un formato más cercano, lo podríamos dejar aquí. Lo que sí quería comentar es que hemos hecho los seminarios precisamente para pensar la agenda para el Congreso, y que todas las aportaciones respecto a la temática de sostenibilidad, a la cuestión que se has planteado de la mirada poscolonial, pues son bienvenidas. Así que el programa se hará bottom-up, es decir, las propuestas que lleguen definirán las sesiones. Y en este sentido, ahora que abrimos la call, se pueden hacer propuestas de sesiones o de mesas redondas. Que empecemos a darle vueltas y a preparar las propuestas que queremos hacer para el Congreso. Igualmente, nosotros, como empezamos esta reflexión, la comparto con vosotras. Cuando hemos hecho hoy el elemento de pensar, aportar cuatro voces de Barcelona sobre perspectivas y prácticas de economía feminista, cuesta mucho porque verdaderamente podría haber sido una persona con una mirada más ecofeminista, que hay muchas perspectivas que confluyen en el Congreso. Por eso también el logotipo va en la línea de reflejar esto, un espacio de encuentro de diferentes perspectivas y trayectorias para crear conjuntamente una visión compartida. Hoy ha sido el primer seminario, pero habrá dos más. El siguiente será el 27 de abril, y estará más centrado en lo que sería la dimensión de digitalización y de lecturas y perspectivas respecto de la economía digital, y que invita a participar, intentaremos, como digo, que en el Congreso se aporte y se desarrolle la mirada desde los feminismos de todo lo digital, con una revisión sistemática de la literatura que hemos hecho de los últimos 25 años, de perspectivas de género y feministas en la economía digital. Hay verdaderamente una falta de investigación y una gran necesidad de aportar crítica y otros modelos feministas desde lo digital. Pero a pesar de esta falta de investigación por parte de las universidades, estamos en un momento de explosión de prácticas, en un momento de emergencia y crecimiento de un ciclo de feminismos digitales que puede aportar mucho. Por eso os invito a participar, y con esto me gustaría hacer un comentario con la aportación que ha hecho Ana sobre la economía social. Yo que vengo del Pro Común y del Pro Común Digital, que es como la vertiente más social de todos los ámbitos digitales, también nos encontramos en Timos, hemos hecho una investigación empírica de contrastar las dinámicas y las cualidades feministas de las cooperativas de plataforma respecto a las plataformas más capitalistas tipo Uber o así, y resultó que en algunos elementos el modelo Pro Común funciona peor que el modelo de mercado. Y esto hay que aceptarlo tal como es, y hace falta desarrollar, pero tenemos mucho desarrollado como el eje de alternativa social, cooperativismo de plataforma o economía social en el ámbito respecto al capitalismo de plataforma, extraccionista, y aquí sí que sabemos diferenciar. Pero ¿y el eje de género y feminista? ¿Qué define un espacio digital que sea feminista? ¿Qué tiene que tener? Sí que sabemos que para que sea social tiene que ser una cooperativa, y lo tenemos como más elaborado, pero no tenemos elaborado lo que es un modelo. Y aquí la necesidad también no solo de hacer una crítica al modelo hegemónico, pero también desarrollar visiones sobre los buenos modelos, los modelos alineados con el buen trato, con el feminismo, y desarrollarlo también para poder ordenar, y para poder construir, y para poder reconocernos. También quería hacer un apunte en cuanto a la aportación de Sonia respecto a la economía digital de las políticas. También las políticas digitales, el 85% de las competencias las tiene la Unión Europea en el ámbito digital, tema de datos, etc. Hemos hecho un análisis de las cinco directrices que ha iniciado la Comisión Europea para definir y regular la economía digital. En estas cinco directivas, single market, etc., las referencias a género, mujer, feminismo e inclusión son mínimas. A lo mejor en una ocasión, en toda una directiva, se hace referencia a la inclusividad. Entonces tenemos políticas sociales que fomentan la igualdad de género, pero políticas económicas que definirán el modelo emergente no tienen ninguna perspectiva de género. Por lo tanto, con necesidad de abordar todo esto. El tercer seminario que os animo a participar es el de epistemologías y metodologías feministas que están en diálogo con la tradición de investigación-acción y también con la revolución digital, porque todo lo digital también ha facilitado dinámicas de co-creación, conocimiento abierto. Y aquí puede haber un diálogo muy rico respecto a epistemologías feministas. El 25 de marzo, respecto a esto, me gustaría dar respuesta a la intervención de Amaya cuando decía que uno de los retos que tenemos es que ella lo proponía como un reto, el hecho de que no nos dejemos fuera de la universidad, en el sentido de que el Congreso sea un espacio de encuentro entre universidad y fuera de la universidad. Y, al contrario, yo no lo veo como un reto, sino como un elemento de ventaja. Como una ventaja. No me gusta el concepto de ventaja comparativa, pero creo que, en realidad, no está en estos términos, pero creo que en estos momentos se dan unas condiciones en la universidad, donde hay un proceso neoliberal detrás, pero hay una serie de elementos que favorecen mucho. Y el hecho de que este Congreso ya tenga resuelto un vínculo más fluido con lo de fuera de la universidad, lo hace propicio. No olvidemos que, en términos de financiación de investigación, ahora esto requiere dos cosas. Si quieres tener financiación de europeo, tienes que aplicar perspectiva de género y hacer cosas con actores externos a la universidad. Si quieres sobrevivir en la universidad y hacer un proyecto de investigación, tienes que tener estos dos vínculos. Son elementos que, institucionalmente, pueden favorecerlo. Y después, también, que cuando hablamos de alternativas públicos comunes, las universidades son instituciones. Este elemento de crear la importancia de comunificar, democratizar, feminicizar, estas instituciones de conocimiento también pasa por abrirlas y salir de esta torre de cristal. Y yo creo que será una experiencia muy rica desde este punto de vista. de espacio de encuentro. También de las tensiones que puedan salir. Y con esto, pues, cerramos. Podemos continuar en el pica-pica. Hoy soy las gracias a todo el equipo del Canódromo, que nos ha acogido. Dar las gracias a todas las personas, todas las compañeras que han intervenido. A Maya, que nos ha seguido, y a todo el equipo de DEMONS, que lo ha hecho con mucha ilusión. Y os esperamos en el próximo seminario y empezad a preparar las propuestas para el llamamiento para el Congreso que hemos abierto para involucrarse en su organización y en la participación en el propio Congreso. Muchas gracias.